Y me siento solo con mi voz, no descubro como sucedió, perder tu amor Todo lo que nunca más veré, como se me aguda el corazón, como volver Si tuviera la oportunidad a la que el mundo depara, te notaré Si quedaran lastros a seguir, una huella que puede ser a mí Perdiéndose en la sombra del ayer